Estaré volviendo la de arriba para uno, pero aún no, uy, esto lo estoy grabando, hostia, ahora, el ruido también lo graba, el ruido no lo sé, pero las palabras, lo quitaré, luego no lo acuerde y está todo, todo lo que hago está grabado, ¿sabes?, pero yo, que buena está, no sé quién. Buenas tardes, Germina, Cristian, no nos putees tanto, maricón. Esto es un JDR, dice, tú si quieres guarda. ¿Dónde está el camino?, yo no he pasado la cortadora de céspedes. La cortadora de céspedes. La cortadora de céspedes. La cortadora de céspedes. Gracias por ver el video.